Hay reacciones también desde el otro lado, desde Estados Unidos. Para eso vamos a hacer contacto con nuestro compañero Jorge Gestoso para que nos cuente. Jorge, la reacción política que se da desde Estados Unidos es importante. También agrupaciones sociales que han estado luchando desde Estados Unidos en contra del bloqueo, en contra de estas medidas estadounidenses, en contra de Cuba y de su pueblo. También se han estado manifestando. Queremos que nos cuentes, por favor. Adelante, compañero. Abraham, se han sabido bastantes reacciones o cómo se manejaron todos estos, los entretelones de toda esta situación. Por ejemplo, la Casa Blanca admite que en mayo del año pasado, en el 2013, es cuando empieza realmente todo con la visita del presidente de Uruguay, José Mujica, a la Casa Blanca, en donde el presidente Obama le pide, y cito textualmente sus palabras, que utiliza su considerable credibilidad como líder regional para impulsar reformas políticas y económicas en Cuba. Un mes después, en junio del 2013, el presidente José Mujica va a Bolivia a la cumbre del G77, y también le transmite un mensaje conciliatorio de Obama a nada menos que el presidente cubano Raúl Castro. De eso, por supuesto, aquí la prensa de los Estados Unidos no habla. El único héroe de la película como mediador es el Papa. También están todas las...